que bien las campanitas hoy es la entrevista de baisanta parece que las campanas lo auguran voy a ir al teatro donde estoy haciendo una función con ella y por fin la voy a entrevistar malditas campanas odio las campanas es a conocer algo especial de eva a ver si consigo sacárselo aunque sea con las garras tocan a muerto tocan a muerto las campanas pues ya ha llegado el teatro mirad mirad la obrita veniros bueno pues ya estamos en el ahí estáis brau que pasa brau bienvenido al teatro está evaporada que le voy a hacer una entrevista si la señora de baisanta ahora mismo no se encuentra disponible media horita 40 minutos aproximadamente si estaba ocupada y y no va a poder a no va a poder 40 minutos aproximadamente cosas así no va a poder aparecer vale pero no va a poder a no va a poder 40 minutos aproximadamente cosas así no va a poder aparecer vale pero pero bueno si quieres mientras podemos esperar aquí en la sala y no va a poder a no va a poder te parece que quieres que más que ese actor que te puedo mientras cantar algo un poquito algo para para pasar el dato y si yo soy cantante cantante de actor o sea ven te enseño un poquito vamos o sea ya que estamos en un escenario pues vamos a vamos a cantar como tiene que ser no un escenario no canciones hay buenas bonitas igual que en un escenario drama no es necesario ya conozco ese teatro fingiendo que bien te queda el papel confiaba ciegamente en la fiebre de tu preso y el telón cayó por eso bueno pues voy a ver si ya eva un segundo internado a ver eva la señorita eva aparece ahora un segundo vale vale gracias venga quieres que te cante algo más o no 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 está bien está bien eso ha sido suficiente bueno pues me voy por ahí venga hasta ahora hasta ahora bueno pues he traído las preguntas a ver es que estoy nervioso porque claro como eva y yo actuamos en la misma obra es mi compañera y quiero que sea una entrevista especial y estoy como cortado tú tienes un hijo sí porque está en la prensa en todas partes tu hijo que hace crítica de las de las de las cosas que hace de cosas como actriz o claro claro es que es bastante crítico conmigo sí sí que lo es sí sí más de lo que me gustaría a veces pero también es verdad que cuando le gusta a mi trabajo pues me lo dice de verdad y sé que es de verdad y últimamente le está gustando lo que te haces ha venido a ver la obra bueno la vio vendrá esta semana que viene al final porque la vio en uno de los primeros bolos y por eso me dijo que parece que estaba doblando joder es que hay críticas constructivas y luego está esa moledora no pero suele suele ser bastante positivo afortunadamente pues a ver yo me trae tantas preguntas porque siempre sabes que yo soy una persona muy positiva ante todo y entonces hay una pregunta que estoy haciendo últimamente que es como te imaginas muerta tú crees que tu foto la pondrán en los goya en el in memoriam este de los goya o sea o no quieres a ti te gustaría que saliese tu foto o no hombre yo creo que sí que la pondrán aunque sea porque he hecho un par de pelis por la serie que ahora los goya da igual con que con que estés en una pantalla bueno a lo mejor por salir aquí me ponen sí bueno por cierto tengo que decir que eva es la persona a ver como lo digo la persona famosa así es la famosa que más ha apoyado este canal desde el principio empezaron a subir los suscriptores porque salía en uno de mis vídeos eva y yo la nombro madrina de youtube de fernando ramayo si yo algún día algo porque yo quiero triunfar como youtuber como actor me da igual pues entonces lo conseguirás no es tan difícil eso no ya pero lo que yo hago no es viral entonces no es viral bueno pero poco a poco irás encontrando la manera de que se viralice son unos pesados todos bueno no te preocupes ya verás cómo vamos a hacer cosas hoy que van a viralizar este vídeo ah fantástico por ejemplo se me ocurre que le podemos pedir a gerard que nos enseñe la hucha así sí es que llegar sale llegar salen uno de los la cámara para mí enfócame bien llegar salen uno de los vídeos y por favor ya tienes a bien enseñarnos la hucha por favor hazlo por fernando y el canal pero los técnicos nos depilamos para poder enseñar has enfocado bien eso con esto ya gracias gracias que grande ves por ejemplo con esto yo creo que te van a subir las visitas y bueno mientras que no me lo censuren vosotras le seguís son las chicas que higienizan y que limpian todo porque el teatro tiene unas medidas de seguridad impresionantes a que vosotras seguís a fernando en en el canal tenéis que seguirme claro se llama se llama las cosas de fernando ramallo de youtube pero a partir de hoy sí hay que hacerlo por los compañeros eso es otra pregunta que tenía tú alguna vez te harías un canal de youtube o te apesta de youtube sé que las redes sociales las manejas bien y todo pero bueno no sé si las manejo bien las agencias de comunicación me dicen siempre que tengo que que hacer más cosas que tengo que impulsarlas mejor pero yo es que soy un poco acrata en ese sentido o sea hago lo que me apetece tengo voy a dejar la mascarilla aquí tengo otra otra pregunta eva tú te has tirado por en paracaídas ¿no? cuando has empezado la frase me asusta un poco tú te has tirado en paracaídas ¿no? sí ¿por qué? ¿cómo que por qué? porque quería volar y lo más parecido a volar es tirarse en paracaídas bueno en la delta en parapente lo que pasa es que me da un poquito más de respeto pero tenía muchísimas ganas de tirarme paracaídas y es una experiencia maravillosa pero tú nunca lo habías hecho o sea tú de repente un día y tienes que ir unos días a una escuela o algo así te enseñan no el mismo día vas con un instructor y tú lo que haces es que vas delante del instructor y el instructor te coge por detrás y te va diciendo lo que tienes que hacer y es muy importante hacerle caso o sea en el momento en el que te dice por ejemplo que vas a aterrizar que no pongas los pies en el suelo tú tienes que levantar las dos piernas porque hay gente que se parte directamente las piernas y se tira a escayolada un año claro entonces yo ahí tienes que tener mucho control mental y hacerle caso pero la experiencia es alucinante ¿no? o sea ¿podría decirse por extrapolación que esa necesidad de adrenalina la llevas a tu vida? pues mira ahora mismo con esta pregunta me ha subido la adrenalina ¿así? esta es una pregunta que me pone nerviosa ah que bien porque no lo había pensado si yo creo que si a ver no necesariamente la necesidad de adrenalina pero a lo mejor si la necesidad de experiencias porque luego yo en realidad soy una tía muy pausada y muy tranquila me gusta mucho estar sola y reflexionar y meditar pero eso si soy muy positiva eso si claro ahí nos parecemos mucho ahí somos iguales tuyo ¿eh? no puede haber persona más Paquita que está grabando se escojona Paquita te conoce bien pero más optimista que tú yo desde el minuto uno que te conocí pensé es el optimismo con patas pienso que las cosas me imagino que van a pasar lo peor posible y cuando hay un mínimo de mejoría me da una alegría enorme ¿ah sí? pero y tú sabes lo guay que es pensar que todo va a salir bien y que la mayoría de las veces salga joder es que eso pero eso lo tenía los grandes quiero decir a mí no me sale la cosa bien los que creemos en que hay que proyectar eso porque tú atraes un poco lo que das ¿no? es más fácil quedarse con lo negativo claro es más sencillo bueno para ti claro a lo mejor para mí no no sé es que cada uno tenemos una naturaleza bueno seamos positivos y pensamos que os vais a suscribir al canal y darle a la campanita de todas las notificaciones esto no esto es de lo de ayer vale ¿cómo es tu salud? yo como actor lo que peor llevo por ejemplo es el que si hay una función y de repente no se haga porque yo está enfermo o sea mi miedo como actor es enfermar y que se suspenda algo y que se suspenda pues no yo la verdad es que no yo no me escucho mucho ¿te escuches tanto? o sea en vez de estar pensando ahí rumiando que te va a pasar algo malo cualquier cosita que te pasa pues no yo no le doy importancia ya yo me vitamino y digo venga vamos es que yo os tengo una envidia a la gente que confiáis en la vida salís a la calle y todo es bien y yo digo joder tú sabes que atraes eso claro claro si va a caer una maceta ¿a quién le va a caer? a mí a mí no si alguien va a tener trombos con la vacuna ¿a quién va a ser yo? a ti claro porque tú lo estás pidiendo a gritos te estás poniendo a tiro estás diciendo la pedrada para mí la pedrada para mí así que no te escuches tanto vale no me escucho te voy a escuchar a ti a ver te voy a hacer otra pregunta a ver este ya lo hemos hecho este ya te lo he hecho la edad el cumplir años que yo no me daba miedo hasta que cumplí 35 y luego era como un trauma claro ¿tú cómo lo llevas eso? porque hace poco fue tu cumple sí muy bien o sea yo te veo perfecta yo llevo muy bien lo de la edad además porque no se puede decir la edad eso de que hay gente que se quita años yo lo respeto eh pero porque dicen no las actrices no tenéis que decir la edad que tenemos porque el personaje puede tener una u otra y entonces la gente ya piensa que el personaje tiene tu edad o no o sea Brad Pitt todo el mundo sabe la edad que tiene ¿cuántos tiene? Brad Pitt tendrá 50 por ahí no debe ser pero él no lo oculta y no sé quién se me ocurre decir a ver Jennifer Aniston ¿cuántos años tiene? que puede tener 50 también o estar cerca por ahí no yo creo que la edad es un es un grado positivo cada día que pasa y que vivo como los intento vivir intensamente es un regalo ¿no? que tú de viejecita ¿cómo te ves? te ves actuando como Concha Velasco y estas personas sí ¿no? hombre yo no sé si ser capaz de llegar a tanto como Concha lo de Concha es un amor incondicional yo creo que yo me retiraré antes pero yo me veo en un camerino, en un escenario me veo haciendo cine, me veo haciendo tele haciendo desde abuelita ¿por qué no? mola, mola vivir fíjate, los actores y las actrices aunque el mercado se empeñe en lo contrario somos casi los únicos trabajadores del mundo de las artes que somos más longevos en el sentido profesional porque podemos empezar siendo bebés y acabar siendo ancianos ¿no? siempre hay personajes así vale Eva y una pregunta importantísima es ¿cómo haces porque eres el centro de atención de la gente? es decir, le he enseñado a Eva hace poquito un recorte en el cual una supuesta clínica dental analizaba su sonrisa y le recomendaba un tratamiento cosa que van y había ido a esa clínica dental quiero decir, de ti han escrito tanto, tienes tanto material ¿cómo llevas tú? es que se fijen tanto hombre, pues mira, en este caso me siento como la Mona Lisa ¿no? que todo el mundo analiza mi sonrisa no, es broma, pero es que esta clínica además pone una cosa muy rara que dice que tengo sonrisa gingival no sé qué es eso voy a tener que mirarlo ahora en la RAE porque me han dejado inquieta ¿tienes la boca perfecta? no sé, pero que mi sonrisa es gingival ¿eso qué quiere decir? que se me ven mucho las encías no sé, o que tienes algo en las encías, no lo sé no lo sé, ¿tengo algo? no, si tienes la boca perfecta, o sea, más quisiera yo bueno, ahora miro qué es mira, llega Nancho ¿tú sabes lo que significa sonrisa gingival? ¿lo que significa? sonrisa gingival sonrisa gingival no vertical, gingival porque si te ven las encías es que ha salido un artículo de Eva hemos visto un artículo de Eva que analizan diente a diente analizan su sonrisa tengo la sonrisa gingival a ver, sonríe sí, pues si te ven encía pero a mí también a ti no es te ven encía a ti no es te ven encía a ver, normal no sonrisa, no eso no es una sonrisa joder, que no es de... no si te ven encía a ver no es verdad, no que el modelo que está posando con el fotógrafo dice a ver, sonríe y ahora abre la boca un poquito y que tiene la cabeza y me voy a decirte los rabios vale, pues a hacerte las últimas preguntas que tiene que calentar Eva La diferencia entre un hombre y un plátano Que el plátano madura Ese nos vale Yo creo que ya no sé si seguir con la entrevista Esto es mucho mejor A ver, ¿qué letra tienes? Es una letra de psicópata Me analizaron la letra ¿Cómo llevar el de estar tanto tiempo en contacto con el éxito? ¿Cómo se te suba la cabeza? Claro, me analizaron la letra y parece que tengo letra de psicópata Pero a mí me parece más de psicópata esta libretita Bueno, esta pregunta es maravillosa Si te diesen a elegir entre hacer una película de prota Cada dos años y medio, pero que tú pudieses vivir de eso O teatro siempre ¿Qué elegirías? Diferentes obras de teatro, pero como que no te bajas del escenario nunca O sea, tener una continuidad Nunca, con vacaciones Sí, bueno, con vacaciones, lo típico Teatro Teatro, ¿no? No sabía Sí, experiencias diferentes Diferentes personajes Diferentes compañías Y diferentes directores Y personajes e historias distintas Pues nada, yo creo que ya hay bastantes preguntas Mil gracias, Eva Por ser como eres Porque tengo que decir que es que no es peloteo, de verdad Es que quiero que se sepa Que es una persona muy humilde Una persona totalmente normal No sé qué más deciros Que espero que veáis mucho la entrevista Y yo, y yo Y yo que se viralice Gracias, Eva A ti Bueno, Gerard, ¿qué opinas de que queramos ver la hucha? Y no sé, ¿te sientes hombre objeto o cómo lo llevas? No, en realidad, bueno, esto no lo sabe mucha gente Pero es una tradición de técnicos Y la hacemos por vosotros Por sentirnos integrados también, de alguna manera Incluso hay concursos Mejor hucha mojada Qué bueno Ay, se me olvidaba O sea, es que antes no podía cortar para presentar Hola Tenemos a Rosa, que es actriz Y ahora mismo la gerente de la compañía Hola Rosa Hola Rosa, ¿cómo es trabajar con nosotros? Vosotros muy fácil, la verdad ¿Quién es el que mejor se porta o la que mejor? Y el que peor o la que peor ¿De vosotros? Sí La que mejor, posiblemente, de Baisanta Sí Y el que peor Mira, se ha ido a darle